Mi gente, ya que muchos, pero muchos me están preguntando Crispy, ¿cuándo vas a traer nueva sensibilidad? Pues hoy día yo les voy a enseñar a ustedes a crear una sensibilidad perfecta Con la cual siempre vas a pegar los tiros a la cabeza Pero antes que les enseñe, tienen 3 segundos para dejar su like y seguirme Y si lo hiciste, al final vas a ver que vas a pegar todo rojo Bueno, para comenzar, tienen que poner la sensibilidad en cero Y ahora tienen que tratar de levantar la mira Así como estoy indicando aquí en la flechita Ese movimiento lo tienen que hacer Miren bien, porque ese movimiento lo tienen que dominar Para que peguen todos los tiros a la cabeza Y como ven, ahora no estoy pegando nada Ya que la sensibilidad está en cero y está demasiado pesada Así que lo que yo les recomiendo en este momento Es que vayan a sensibilidad general y le pongan a 50 o un poquito más arriba Recuerden que no es necesario ser exacto Ya que cada dispositivo es diferente Y ahora solamente levanten el botón como les dije Y si en los 4 primeros tiros que pegas siempre son rojos Tu sensibilidad ya está muy buena Pero en este caso fue el primero a la cabeza El segundo fue un amarillo El tercero a la cabeza Y el último no le cayó O sea, esta sensi que he puesto ahora no es muy buena Así que te recomiendo subirle un poquitito más Si están en esta situación como yo Yo les recomiendo subirle de 10 en 10 o en 5 en 5 Bueno, vamos a probar esta A ver, uno Otro A ver, uno más Uy Uy, mano Y como vieron, la sensi ahora sí está buena Pero a mi gusto está un poquito duro Así que lo voy a subir un poquitito más A ver, bueno, veamos qué tal A ver, vamos uno Vamos dos Uy, le fallé Vamos tres Vamos cuatro Vamos cinco Vamos seis Siete Ocho Y como ven, esta sensi sí se está pegando muy bien Y si te has llegado a dar cuenta Yo levanto la mira siempre en J Por eso es que la mira siempre acaba así Así que si no levantas así la mira Aprende que eso te va a servir mucho Y ya que tenemos la sensibilidad general Ahora vamos a ir a la mira de punto rojo Esta también es demasiado importante Así que para encontrar una buena No le subas a 100 Subele de 60 para arriba Nunca le pongas menos de 60 Porque si le pones menos Siempre los tiros van a ir al pecho O se te va a desviar Y ahora yo la voy a probar en 73 Para ver si está muy duro o muy suave Así que ustedes mismos van a ver qué tal A ver Uno Dos Tres Cuatro Uy le fallé Cinco Seis Siete Ocho Como vieron está buena Pero un tiro fallé Y otro que fue amarillo Y la verdad acá queremos pegar todo rojo Así que en este punto ya te das cuenta Que si pegas bien o pegas mal Le va subiendo de a poquito Y sí o sí tienes que subir la sensi ahora de dos en dos Porque si subes de tres en tres No la vas a encontrar nunca Así que ahora la vamos a probar en 75 A ver veamos Uno Vamos otro 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 más Uy otro más Uno más Uy Ojo Uy No Está muy buena amigo Y ahora ya tenemos los dos más importantes Así que ahora solamente nos falta la mira por dos por cuatro Y la del francotirador Pero esa la vamos a encontrar aquí en clasificatoria Ya que en entrenamiento los espacios son más pequeños Y no nos permite levantar la mira a largas distancias Así que lo haremos aquí Pero antes de encontrar las tres sensibilidades más importantes que faltan A los diez primeros comentarios que adivinen de qué región soy Y cuántos años tengo Les voy a regalar mil diamantes Ando con la dos tiros y la XM8 Aquí voy disparando a uno Así que vamos a tratar de levantarle la mira Y si pegamos todo rojo Es que la sensibilidad sí está buena Uy Ya vieron la sensibilidad que hemos creado hasta el momento Está funcionando Aquí adelante acabo de escuchar disparos Así que veamos qué tal O dónde está Dónde estás Uy está luteando Todo rojo Volteamos Y Uy este también Todo rojo Lo cual significa que la sensibilidad que hemos creado está muy buena Ya que la pueden usar de corta y de larga distancia Como están viendo Y si pegas uno que otro amarillo Es normal tranquilo Siempre el primer disparo puede ser un amarillo No te preocupes Los verdaderos que importan son el segundo o el tercero Eso sí o sí tiene que ser rojo Y si quieres probar mi configuración personal La que uso para jugar PvP o subir de rango Esa se la dejo en esta parte de mi Instagram Andaba buscando la Wopaker o la SBD Ya que esas armas tienen la mira al 4 Para enseñarles cómo se levanta la mira No la encontré Pero sí encontré este main que me quería matar como sea Así que sacamos los dos tiros Y le pegamos el tiro en toda la cara Recuerden que la sensibilidad que hemos buscado Es para armas AR, SMG, escopeta Todo tipo de arma te va a servir Y como nos falta la mira por 2 y por 4 Yo te recomiendo comenzar con 60, 70 Y subirle de poco a poco Ya que esas 3 últimas sensibilidades Va a depender de la forma en cómo tú levantas la mira O sea si lo levantas muy fuerte o muy despacio Así que si no quieres pegar así como yo O sea levantas la mira y pegas amarillo Otra vez y pegas amarillo Yo te recomiendo que la mira de punto rojo Lo subas de frente hasta 76 Y si sientes que falta le subes de 2 Y si sientes que es mucho le vas bajando de 2 en 2 Lo que en sí influye más en todo esto Es en cómo tú levantas el botón O sea en la forma que jales Se lo jala muy despacio, muy fuerte Porque hay diferentes estilos de levantar la mira Y ahora en la mira por 4 Yo les recomiendo subirlo de 1 Pero de 1 hasta 84, 82 Ya que para levantar la mira en 4 Si es un poquito más tedioso No es tan fácil como la por 2 En este caso va a ser lo mismo Si lo sientes muy sensible Bájale 2 Si lo sientes muy duro Súbele 2 Y la del franco ya se la dejo a su elección Ya que ahí no es sensibilidad Es más precisión Y así de fácil es cómo hago Para armar mi sensibilidad Para siempre ganar todas las partidas Y así de fáciles